cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre es humillado a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando el apóstol Pablo está hablando de esto en estos tres versículos está hablando de Yeshua Benyoseta está hablando del Jesús que tiene una cruz de espina está hablando del Jesús sufriente está hablando de Jesús crucificado pero más sin embargo en el próximo versículo empieza a decir por lo cual Dios también le saltó hasta los sumos y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra de los que están en los cielos y debajo de la tierra gloria a Dios excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga Dios te guarde tu hermano el evangelista Randy Jesús Mato Jiménez y esta es tu plataforma de YouTube excelencia cristiana televisión y este es tu segmento saliendo del anonimato si no te has suscrito yo te pido que lo hagas por favor que lo compartas con tu papá con tu mamá con tu tío con tu abuela con tu familia entera para que reciba la palabra cual mi amigo Yeshua Hamashia trae de aquí para tu casa y si estás ocupado en este momento deja eso por favor y como siempre digo a pan con chocolate compra palomita compra refresco por favor para que disfrute con tu barriga llena aleluya esa hermosa palabra en este día y como siempre nunca estoy solo estoy con mi hermano mi compañero mi amigo que se presente por favor aleluya muchas bendiciones muchas bendiciones mi hermanito mi hermano Julio siempre es un placer estar aquí aleluya con esta gran familia de excelencia cristiana llegando desde aquí hasta el corazón de la gente saliendo fuera de este país llegando hermano a donde tú no te imaginas mucha gente testificando llamando de lo que Dios está haciendo su hermano Julio Ruiz que le saluda y es una bendición así que como nuestro hermano Randy te decía comparte esto con alguien para que también sea bendecido Amén Julio yo siento como que Dios en este día hará cosas grandes porque tenemos un hombre de Dios acá en la cabina y sé que este hombre será de mucha bendición para esa gente linda que nos sigue yo quiero con un aplauso que lo reciba por favor y que Dios se presente a sí mismo a la audiencia bueno Dios le bendiga a todos mi nombre es Abel Rosa me congrego en la iglesia asamblea de Dios mi pastor es Tanilao López y créanme que para mí es más que un placer estar aquí compartiendo una palabra de parte de Dios con ustedes Amén bendición Abel Aleluya vamos a aprovechar la almofra entonces para que fija con la palabra y que Dios te use en el nombre de Jesús de Nazaret bueno vamos al libro de Ajeos capítulo 2 versículo 9 la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús Amén Amén dice la palabra de Dios en el libro de Ajeos capítulo 2 versículo 9 la gloria de esta nueva casa sobrepasará a la de la antigua y en este lugar y este lugar será de bendición gracias Jesús por tu palabra gracias porque a través de ella podemos ser bendecido porque a través de ella podemos ser aleluya bendecido te damos gracias por tu palabra Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén bueno en esta mañana yo quisiera gloria a Dios traer una palabra de bendición para todos nosotros y es explicar este versículo que la palabra nos está trayendo aquí en el libro de Ajeos capítulo 2 versículo 9 y está diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera ahora que es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí lo primero es que debemos de entender a qué es lo que la Biblia se está refiriendo cuando dice que la gloria postrera será mayor que la primera lo primero es que la Biblia está hablando de algo en específico porque dice la gloria de esta nueva casa será mayor que la postrera o sea que la Biblia condiciona esta gloria que será mayor a una casa ahora a cuál casa gloria a Dios y es que la palabra está hablando que Dios le da un mandato a Moisés cuando lo saca del pueblo de Egipto y le dice yo moraré entre vosotros ahora ello hay algo gloria a Dios y es que este yo moraré entre vosotros se está hablando aquí de una casa no se está hablando gloria a Dios de la presencia como nosotros la tenemos porque no la tenemos en ningún lugar la tenemos en cualquier lugar donde nosotros vamos está la presencia de Dios pero ellos lo tenían ellos gloria a Dios la tenían en una casa en específica que primero es el tabernáculo el tabernáculo el tabernáculo Dios le manda a Moisés a construir el tabernáculo para que el pueblo pueda tener acceso a Dios ahora ello hay algo que acontece y es que en el tabernáculo o el tabernáculo es el resultado de una promesa que Dios le da de yo moraré entre vosotros ahora ello hay cosas que están en el tabernáculo que es importante resaltar por ejemplo gloria a Dios la madera de acacia la madera de acacia es uno de los utensilios que más se utiliza en el tabernáculo ahora que es lo que yo quiero gloria a Dios aleluya que es lo que yo quiero revelarle a ustedes hoy o que es lo que yo quiero transmitirle a ustedes primero en el tabernáculo gloria a Dios la pared o las columnas del atrio estaban conformadas por unas cortinas de lino fino ahora que representan las cortinas de lino fino las cortinas de lino fino representan a Jesús como hombre perfecto ahora estas columnas gloria a Dios no se mostraban a sí mismo sino que ellas simplemente mostraban las cortinas y esta es la responsabilidad de nosotros como creyentes el problema es gloria a Dios que mucha gente ha utilizado lo que se le fue entregado simplemente para promocionar su nombre y no para promocionar el nombre de Jesús por eso es gloria a Dios que estas columnas no le importaban exhibirse o exhibir su hermosura probablemente eran hermosas y tenían cosas preciosas pero a ellos no le importaba transmitir su belleza sino relumbrar las cortinas que mostraban a Jesús aleluya y esto me lleva gloria a Dios a hablar o a tener que hablar de la gente que tiene ministerio esto me lleva a tener que hablar de la gente que está predicando de la gente que está enseñando ¿por qué? porque si hay algo que refleja las columnas son los cinco ministerios gloria a Dios ahora ¿para qué nosotros estamos utilizando nuestro ministerio? los estamos utilizando para hacernos mirar o para hacer mirar a Jesús aleluya si ello hay algo que nosotros tenemos que procurar si ello hay algo que nosotros debemos gloria a Dios aleluya procurar en nuestro ministerio es alumbrar con la palabra de Jesús aleluya por eso es gloria a Dios que estas cortinas tenían algo poderoso estas columnas gloria a Dios tenían algo extraordinario ¿por qué? porque a ellos no le importaba que la gente que a ellos no le importaba que la gente supiera quién es ellos ellos no le importaba gloria a Dios que la gente supiera su nombre ellos simplemente querían alumbrar a través del mensaje de Cristo aleluya fluye, fluye aleluya segundo el lavacro el lavacro es una de las partes más poderosas del tabernáculo ahora ¿por qué? el lavacro gloria a Dios tenía un pie que era lo que nacía especial y lo hacía diferente a todos los utensilios del tabernáculo ¿por qué? gloria a Dios porque aleluya el lavacro tenía un pie de madera de acacia revestido con bronce ahora ¿qué es lo que representa este pie? lo primero es que para hablar del lavacro tenemos que hablar de la madera de acacia y si vamos a hablar de la madera de acacia tenemos que hablar de la madera de acacia también como árbol porque antes de ser madera de acacia era un árbol de acacia y el árbol todos sabemos que tiene su raíz ¿de dónde varón? en la tierra o sea que este árbol estaba conectado con la tierra ahora cuando está en el tabernáculo no está conectado con la tierra sino que está elevado al cielo aleluya sino que está elevado al cielo dando a entender y reflejando el andar de un pueblo en la tierra pero que tiene su ciudadanía en el cielo gloria a Dios por eso es que Jesús viene a la tierra y está diciendo vosotros estáis en el mundo pero no sois del mundo gloria a Dios porque en un momento pertenecíamos al mundo pero ahora gloria a Dios tenemos algo más la Biblia está hablando de un hombre llamado Adán aleluya gracias a Jesús la Biblia está hablando de un hombre llamado Adán y dice que como todos sabemos Adán pecó y fue destituido gloria a Dios de la gloria de Dios mas sin embargo cuando Dios le da aleluya las leyes a Moisés le da 10 mandamientos dando a entender o se podría semejar y se podría decir que Adán gloria a Dios quebrantó 10 mandamientos con la desobediencia porque porque estos 10 mandamientos eran que iban a volver a conectar a Dios al hombre con Dios ahora que es gloria a Dios lo que yo quiero decir que estas estas cortinas que estaban en el tabernáculo estaban sostenidas con tiras y en total habían 11 si tú te fijas aleluya en el Edén fueron quebrantados 10 mandamientos pero aquí en el tabernáculo gloria a Dios hay 11 tiras hay una más aleluya dando a entender gloria a Dios que nosotros ganamos más aleluya con la muerte de Cristo que con el pecado de Adán ello hubo algo que se perdió en el Edén pero hubo algo que se recuperó en el Gólgota gloria a Dios ello hay algo que perdimos por ello hay otra cosa más poderosa aleluya que logramos por eso es que la Biblia está diciendo en el libro de Romano la Biblia está diciendo algo poderoso está diciendo si por un hombre o si por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo cuanto más escucha esto escucha esta palabra cuanto más obtendremos por la obediencia del Cristo gloria a Dios ahora que es lo que la Biblia está diciendo la Biblia está diciendo es cierto que el hombre perdió algo en el Edén pero es cierto que mucho más fue recuperado en el Gólgota aleluya tú háblate ahí de gloria hace un momento y todo eso de gloria aleluya y como que hay gente como que se conforman con la gloria pasada pero Moisés me enseña a mí que él no se conformó con eso ¿por qué Moisés? porque Dios utilizó a Moisés o Jesús para abrir el mal para convertirla en serpiente y cuando hace esta acción que Jesús lo envía al pueblo dice señor eso soy yo de lógica señor tú moces a mí abriendo el mal convirtiéndola en serpiente pero si tu presencia no va conmigo no me mandes a ningún lugar exactamente o sea él no se conformó con la gloria pasada que él tenía él quería una gloria mayor una gloria mayor ahora hay personas hay personas nosotros mismos que ellos no le importan si la presencia va con ellos que quieren promocionar su nombre ellos son tan tan querubines y tan santos y tan artistas aleluya que ellos no le importa si ya la unción va con ellos o si la gloria va con ellos y es por eso que hay muchos profetas muchos evangelistas muchos adoradores que ellos aleluya automáticamente ellos manejan manejan lo que es el don y no manejan lo que es el espíritu santo ya ellos saben como ellos pueden dominar al creyente y como pueden aleluya hacer que las emociones de creyentes se emocionen porque porque ya tienen la estrategia de hecho poder manejar el don pero cuando yo me doy cuenta de que el espíritu santo y de que la gloria que estoy viviendo hoy no se compara con la gloria venidera aleluya o sea que hay muchas aflicciones que nosotros estamos viviendo pero tengo noticia para ti querido hermano y hermana lo que tú estás pasando hoy en este día no se va a comparar con lo que Dios va a hacer contigo mañana es verdad que pasa tribulaciones es verdad que pasa momentos difíciles es verdad que pasa crítica y momentos caóticos pero Dios te dice que este día aleluya la gloria la afición que está viviendo hoy no se va a comparar con la gloria que mañana vas a recibir por eso en este día te digo por favor que te sacuda aleluya que te levante del polvo porque Dios aún no ha acabado contigo porque Moisés estaba cansado Moisés tenía muchas cosas pero él dijo padre necesito por favor que tu presencia vaya conmigo y si no va conmigo yo no voy a ningún lugar porque él entendió a ver que él dependía de Dios aleluya él dependía de la presencia de Dios pero nosotros estamos saliendo aleluya con nuestra propia fuerza y no dependiendo de la ay Dios mío de la presencia de Dios tenemos que entender que Dios sin nosotros sigue siendo Dios amén así es y tú sin Dios no eres absolutamente nadie mire aquí estamos hablando de una gloria mayor y estamos hablando de que la gloria postrera será mayor que la primera ahora yo le estaba hablando a ustedes del tabernáculo pero ello hay algo mucho más poderoso que el tabernáculo que es el templo de Salomón aleluya ahora gloria a Dios no quiero no quiero abundar tanto en el templo de Salomón porque es algo demasiado amplio y poderoso y podríamos durar mucho tiempo hablando de esto ahora ello hay algo y es que cuando Salomón termina el templo Dios habla con Salomón y le dice yo quiero que tú pidas algo para tu propio beneficio le dice yo quiero que tú pidas algo para ti entonces Salomón empieza a hablarle a Jehová y le dice mira yo sé gloria a Dios aleluya y le dice tú mostraste a tu siervo a tu siervo David que es mi padre mucha misericordia puesto que él caminó delante de ti en verdad y en justicia teniendo rectitud de corazón más sin embargo yo soy joven le dice más sin embargo yo soy joven y me gusta lo que él está diciendo aquí Salomón porque le está dando un mensaje a la generación de este tiempo joven porque gloria a Dios porque él reconoce y dice yo no tengo la madureza para yo guiar el pueblo de Israel todavía porque yo soy un niño gloria a Dios más sin embargo yo no te voy a pedir algo para mi propio beneficio yo te voy a pedir que me enseñes el camino de tu verdad y tu justicia porque porque yo estoy guiando un pueblo gloria a Dios aleluya y el pueblo que yo estoy guiando no lo puedo guiar con inmadurez yo quiero que tú me entiendas gloria a Dios aleluya si yo hay algo mira Dios le dice tú me asombra porque yo pensaba que tú ibas a pedir riquezas yo pensaba que tú ibas a pedir que tu vida sea largada yo pensaba que tú ibas a pedir que tus enemigos mueran más sin embargo mira lo que tú me estás pidiendo él le dice lo que pasa es gloria a Dios que Salomón representa gloria a Dios una generación sabia Salomón representa una generación que en este tiempo no está porque porque hoy yo simplemente sé que Dios me llamó para predicar y quiero predicar pero no sé el daño que puedo aleluya causar con la inmadurez predicando ahora cuando yo entiendo que es lo que yo tengo que hacer que es llevar bendición a un pueblo yo voy a entender que la inmadurez tengo que sacarla para poder entrar en el ministerio gloria a Dios aleluya este hombre es demasiado por eso Salomón los utensilios que estaban en el tabernáculo son sacados del tabernáculo y se llevan al templo de Salomón pero Salomón no se conforma simplemente con los utensilios del tabernáculo él dice yo tengo que expandirme gloria a Dios hay algo más que yo necesito entonces empieza a crear gloria a Dios empieza a crear cosas poderosas empieza a crear aleluya una fuente y le pone unas cuantas cosas debajo que son poderosas ahora yo he hablado aquí de dos templos yo he hablado del templo del tabernáculo y he hablado del templo de Salomón uno construido por Moisés y otro por Salomón ahora ¿cuál es el tercero? abashat rabacaya mira nada más con pensar quién es el tercero yo me sorprendo ¿por qué? porque el templo gloria a Dios que yo voy a mencionar ahora es el pilar aleluya de este evangelio es el pilar del cristianismo gloria a Dios ¿por qué? porque se va a hablar de Yeshua se va a hablar de alguien poderoso gloria a Dios por eso es que en una ocasión Jesús está hablando y está predicando aleluya y los fariseos se le acercan y le dicen ¿con qué autoridad tú estás diciendo estas cosas? más sin embargo él le dice yo tengo la autoridad gloria a Dios que ustedes destruyan este templo y yo reconstruirlo en tres días ellos se quedan asombrados y dicen nosotros nos tomó muchísimos años para nosotros construir este templo y tú estás diciendo que tú lo vas a construir en tres días pero él no estaba hablando del templo de Salomón él no estaba hablando del tabernáculo él estaba hablando de su cuerpo wow él estaba hablando de su cuerpo ahora para nosotros poder hablar de Yesúa tenemos que mencionar dos cosas primero el Yesúa Ben Yosef Filipenses 2 capítulo 5 gloria a Dios que se hizo famoso mucha gente lo escuchó por una canción pero no saben la verdad encriptada que hay en este versículo y empieza diciendo haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre es humillado a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruza cuando el apóstol Pablo está hablando de esto en estos tres versículos está hablando de Yesúa Ben Yosef está hablando del Jesús que tiene una cruz de espina está hablando del Jesús sufriente está hablando de Jesús crucificado pero más sin embargo en el próximo versículo empieza a decir por lo cual Dios también le saltó hasta los sumos y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra de los que están en los cielos y debajo de la tierra gloria a Dios y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor aquí ya sale el legado de Yesúa Ben Yosef y entra el legado de Yesúa Ben David ahora cual es el legado de Yesúa Ben David es el de la corona todopoderosa gloria a Dios es aquel que Apocalipsis está diciendo y pasó y un ángel gloria a Dios que pasó su hoz por la tierra dice y estaba alguien gloria a Dios como encima de la nube con una corona de oro con una corona de oro ahora que es lo que este hombre está diciendo él está diciendo ya terminó el legado de Jesús el hijo de José pero acaba de empezar el legado de Yesúa el hijo de David y cual es la diferencia que uno tiene una corona de espinas pero que el otro gloria a Dios es un Cristo totalmente resucitado es un Cristo que tiene un cuerpo glorificado ahora porque Jesús por qué Jesús es más fuerte que el tabernáculo por qué Jesús es más fuerte que el templo del Salomón por qué por qué te lo voy a decir porque Jesús no simplemente vino a traer una morada a la tierra Jesús no vino a aportar a Dios simplemente sino a cambiar todo un sistema los griegos los griegos son gloria a Dios mencionados por su filosofía aleluya todo el mundo tiene algo en que se destaca y la gente se pregunta de Jerusalén podrá salir algo bueno salió el Mesías el mayor revolucionario de todos los tiempos gloria a Dios aleluya probablemente no son buenos en la ciencia probablemente no son buenos en la filosofía pero tienen alguien que es demasiado poderoso aleluya y mira Jesús se acerca a los fariseos y le dice y le está hablando del vino nuevo y le está diciendo gloria a Dios la gente se acomodó tanto al vino viejo que no quiere darle tiempo a lo nuevo el que lee este versículo de una manera equivocada dice gloria a Dios que las enseñanzas viejas son mejor pero el que lee este versículo teniendo en cuenta las leyes de la dramática sabe que Jesús le está diciendo ustedes porque probaron el otro vino no quieren probar lo que yo tengo él le está diciendo salgan de la ley mosaica y entren al tiempo de la gracia gloria a Dios sabe algo profeta me gusta algo aquí de lo que es la gloria postrera verdad mira veo aquí en la escritura a Keo el mismo Dios hablando con Ajeo diciéndole quien de ustedes es testigo de la gloria pasada de esta casa o sea quien de ustedes la vio quien de ustedes tuvo la capacidad de verla y le habla solo va a ver le habla Josué el sacerdote diciéndole ustedes estuvieron allí ustedes vieron esa gloria ustedes vieron la majestad que tuvo aquella casa pues déjeme decirle que hay una gloria mayor que viene para ella bendecido sea el nombre del Señor y me llena esto de gozo y hay una palabra para ti de parte del Señor que está fluyendo aleluya Dios te está diciendo habrá alguien que te vio en la situación que tú pasaste aquellos años pasados habrá alguien que te conozca desde tu principio que se acuerde lo que tú eras pues dile que la gloria que ellos vieron no se va a comparar con esta que voy a manifestar en este tiempo sobre tu vida quizás algunos te vieron pasando momentos difíciles y vieron que tú Dios te usaba pero vieron que te caíste vieron que aleluya que ya no está fluyendo como antes dile a ellos que vengan que ellos serán los testigos que van a ver la gloria aleluya de una manera poderosa sobre tu vida esto se va que lista aleluya Dios le está diciendo hoy no te conformes aleluya con lo que tú estás viendo hoy no te conformes si viste que predicaste en un culto y cuatro gente habló lengua no te conformes con eso no te conformes si hoy diste una palabra y alguien salió bendecido no te conformes con eso dice el Señor mayor cosa aleluya de las que tú has visto vas a ver aleluya hay una gloria postrera que no se ha manifestado sobre ti todavía aleluya puedo prospectar estoy pasando por un momento fuerte ahora Dios me usó un tiempo y vi una gloria sobrenatural pero ahora me están dando unos garrotazos fuertes tranquilos aleluya llame a esa gente David dijo aleluya endereza mesa en presencia de mis angustiadores aquellos que me vieron siéntalo prepara de banquete para que ellos sean los testigos de la gloria que Dios va a traer sobre tu vida padre amado profeta mira me estoy prendiendo ya lo vamos a prender todo aquí hoy gloria a Dios ahora hay algo que me impresiona hay algo que me impresiona y es que cuando el templo del tabernáculo se hace evidente lo primero es que si un extranjero se acercaba lo mataban cuando el templo de Salomón lo que podían disfrutar del beneficio eran simplemente los que estaban en el palacio ahora cuando Jesús se presenta en el escenario como templo hay algo que pasa poderoso cuando el muere cuando es resucitado porque porque ahora el apóstol Pablo está diciendo ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros soy que uno en Cristo gloria a Dios probablemente en el tiempo del templo físico gloria a Dios estamos viviendo una gloria una gloria buena pero que cuando Jesús gloria a Dios aleluya se presenta en el escenario hay algo más que sucede y es que no se queda simplemente en los judíos sino que tú y yo hoy podemos disfrutar de esto gloria a Dios de esta gloria tan buena de esta gloria gloria a Dios aleluya que se llama Jesús aleluya mira ahorita hablaba algo sobre 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 gloria a Dios el vino nuevo y lo nuevo que Dios quiere traer y yo soy joven yo tengo 18 años y yo soy parte de una generación que está comenzando y yo soy parte de una generación que quiere ver a Dios y que quiere buscar más de Dios ahora exactamente soy parte de ese grupo gloria a Dios generación relevo aleluya pero hay algo que me impresiona y es que Jesús está hablando aleluya y está diciendo ustedes no le quieren dar el espacio al vino nuevo no le quieren dar el espacio a lo que viene ahora Jesús menciona un problema aquí que es el problema de la renovación porque la gente no quería ser renovado gloria a Dios esa gente quería vivir apegado a la ley mosaica más sin embargo ello hay algo que yo entendí y es que mucha gente define la gloria a Dios la redención o esta misma palabra que mencioné mucha gente la define como volver a tu principio más sin embargo gloria a Dios cuando yo leí este versículo yo me di cuenta que Jesús no le está pidiendo a esta gente que vuelvan a su principio ellos le están diciendo que aprendan a cambiar de tiempo porque hay gente que son muy buenos hay gente que tienen una enseñanza poderosa pero no saben gloria a Dios cómo hacer la transición de una temporada a otra por eso es que cuando el COVID-19 se manifestó mucha gente no supo qué hacer porque la gente no sabe pasar de una temporada a otra el problema de la iglesia gloria a Dios no está en que no tiene a Dios no está en que no está orando está en que no sabe pasar de una temporada a otra ¿por qué? porque incluso cuando Dios lo quiere elevar se enaltecen y el orgullo los invade gloria a Dios porque no saben pasar de una temporada a otra y aquí es que entra Salomón gloria a Dios y aquí es que entra la madureza Salomón gloria a Dios es un hombre poderoso y es un hombre que hay que tomarlo como ejemplo pero cometió un error y es que cuando joven era gloria a Dios aleluya maduro pero cuando viejo era inmaduro o sea debería de ser al revés nosotros empezamos siendo inmaduros y terminamos maduros pero él al principio gloria a Dios era maduro pero después la madurez se le fue ahora que es o cual es el problema el problema no es el inmaduro el problema es ser inmaduro cuando el tiempo de madurar llegó aleluya entonces hay gente que el tiempo de madurar le llegó hay gente que ya tienen que dejar gloria a Dios aleluya la inmadureza atrasa y empezar a pregonar el evangelio de Cristo a ti que estás ahí yo quiero darte una palabra gloria a Dios y quiero decirte que las aflicciones del tiempo presente no se comparan mira no se comparan con la gloria que está a punto de manifestarse yo entiendo yo entiendo gloria a Dios aleluya que en un tiempo que en un tiempo era tiniebla pero ahora ahora soy luz gloria a Dios yo vine a darle una palabra a alguien a decirle que la cosa todavía sigue en pie que todavía Dios te está llamando gloria a Dios aleluya hay algo que se llama noema propósito voluntad y sentido gloria a Dios de donde vengo en donde estoy y para donde voy aleluya hay gente hay gente que tiene que activar el noema el noema gloria a Dios cuando no está activado hay una persona que no tiene el noema activado gloria a Dios es una persona que ha perdido el sentido etimológico por el cual fue creado gloria a Dios aleluya mas sin embargo el noema es el sentido de razonamiento es el sentido del pensar aleluya Dios te está diciendo piensa en esa palabra que se reveló de ti en un principio piensa en esa palabra gloria a Dios aleluya en eso que Dios te reveló en el principio aférrate a tu promesa gloria a Dios aleluya y recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro gloria a Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros amén amén muchas bendiciones gente linda aleluya yo quiero por favor mi hermano que con esta atmósfera de gloria que hay aquí en excelencia cristiana en este día que tú levantes un clamor poderoso poderoso para esa gente linda por favor que están ahí en este día amén padre te damos gracias exaltamos y glorificamos tu nombre de una manera especial mire esa gente que no está viendo padre mire esa gente que está ahí a la expectativa de una palabra nosotros te pedimos padre que sea usted gloria a Dios aleluya depositando una palabra en un ambiente profético gloria a Dios yo sé que hay alguien ahí que necesita una palabra yo sé que hay alguien que necesita una revelación de parte tuya y nosotros pedimos que seas tu padre aleluya aleluya gloria a Dios tocando el corazón de alguien y declaramos que el tiempo gloria a Dios de sequía terminó declaramos que tu rocío empieza a posar sobre tierra seca y que esa semilla empieza a crecer en el nombre poderoso de Jesús amén Dios bendiga a esa gente linda gente hermosa gente bella que cada día se conecta aquí con nosotros en Excelencia Cristiana Televisión en tu segmento saliendo del anonimato estuvo con ustedes su hermano Randy Jiménez su hermano Julio Ruiz Abel Rosa amén hasta la próxima Shalom Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma que transforma que transforma a la presencia